El petróleo es muy valioso Pero también hace daño cuando es desparramado Por el hombre en los mares Se contaminan las aguas, especies están matando Se contaminan las aguas, especies están matando Debemos de crear conciencia con todos los desperdicios Todo lo que desechamos se va directo a los ríos El ambiente que ensuciamos es futuro de los niños El ambiente que ensuciamos es futuro de los niños Caminar y caminar, caminar y caminar Caminemos por la vida, el planeta y la paz Libres de armas mortales, por bien de la humanidad Libres de armas mortales, por bien de la humanidad La tierra que es nuestra tierra Pues de ellas se está abusando De reactores se está llena Nacen más plantas nucleares Estamos sufriendo cambios Muchos son los responsables Estamos sufriendo cambios Muchos son los responsables La existencia está en la alerta Porque somos vulnerables El futuro es incierto De chiquitas y chiquitos Con desastres naturales La vida está en peligro Con desastres naturales La vida está en peligro Caminar y caminar Caminar y caminar Caminemos por la vida, el planeta y la paz Vibres de armas mortales Por bien de la humanidad Vibres de armas mortales Por bien de la humanidad La tierra que es nuestra tierra Desde ellas se está abusando De reactores se está llena Nacen más plantas nucleares Estamos sufriendo cambios Muchos son los responsables Estamos sufriendo cambios Muchos son los responsables La existencia está en la alerta Porque somos vulnerables El futuro es incierto De chiquitas y chiquitos Con desastres naturales La vida está en peligro Con desastres naturales La vida está en peligro Caminar y caminar Caminar y caminar Caminemos por la vida El planeta y la paz Vibres de armas mortales Por bien de la humanidad Vibres de armas mortales Por bien de la humanidad